Música Volaba un beso en el aire, iban a jugar la cuarta Con la mojina del valle, es que el caballo tarahumara Es el grande de cuadra compadres, en ese turno señores Le complemento la información señores y señores Para que la traiga el pintor precisa gracia y fortuna Vaya Tajo, vaya Tajo, vaya Tajo 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué fenomenal señoras y señores! ¡Miren a todos los que nos vienen pasando! ¡Gracias! 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 Con un plan casi perfecto bajaron aquel caballo En Texas el artillero a muchos había robado Pa' que no lo conocieran Pepo le puso el chango Sin postura y sin más trucos Por órdenes de su dueño En la cuadra de Perales Tres veces ganó al tremendo Las cosas salieron bien Y empezaron a ponerlo Se decide hacer el cambio A la cuadra Rancho Seco Se amarraron compromisos Volvió el nombre de artillero En trescientas al Mesías Le ganó por cuatro cuerpos En China la presumida Y en la antena fue al careto Las dos en trescientas yardas Ganaron